El financiero es uno de los sectores estrella para los ciberdelincuentes, cada vez más organizados y con mejores recursos. De ello hablamos con Igor Unanue, CTO de S21SEC, uno de los principales proveedores de servicios de seguridad gestionados de nuestro país. Bienvenido, Igor. Hola, muy bien, gracias. Igor, ¿cuáles crees que son los desafíos clave para la ciberseguridad de la industria financiera en este 2021? Bueno, el sector financiero siempre ha sido, desde la parte del punto de vista de las amenazas de los cibercriminales, un punto de mira, porque el sector financiero maneja mucho dinero, al final los ciberdelincuentes es la motivación más importante, ¿no? En el 90% de los casos suele ser financiera, pues les afecta muchísimo, ¿no? Pero es verdad que no es actualmente donde más se están incidiendo los ataques, ¿no? Los incidentes de seguridad están ocurriendo más bien en otros sectores actualmente, pero el sector financiero sigue sufriendo las típicas que solían sufrir, que son los ataques hacia sus clientes, ¿no? El malware financiero siempre ha existido y existirá. Y todas las redes botnes, la mayoría de ellas tienen afectación en el sector financiero, o sea que sigue teniendo sus problemas, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y creemos que durante el 2021 además pueden afectar más los problemas de las vulnerabilidades Tero Day, en todo el tema de ataques dirigidos que pueda haber hacia entidades financieras, más para robar información de las credenciales, de las tarjetas de crédito, más que para incidir directamente en un ataque financiero, ¿no? Pero, pero bueno, son tendencias que van cambiando cada mes, pues hay que ir viendo, ¿no? Cómo va a ser el 2021. ¿Y cómo se está enfrentando ese 21sec a ese cibercrimen bancario que se está expandiendo tanto? Bueno, nosotros trabajamos en todo lo que es la monitorización de los cibercriminales, ¿no? Tanto en lo que es el malware que vaya surgiendo, sobre todo en los nuevos, ¿no? Los antiguos ya se conocen las herramientas desplegadas, las entidades financieras ya suelen detectarlos, pero hay otras nuevas que surgen que no son fácil detección, ¿no? Además teniendo en cuenta que ahora un factor de ataque es el correo electrónico, ¿no? Con el tema de las técnicas de phishing o la carta del CEO, ¿no? Que mandan información falsa a través del correo electrónico simulando que es el director general y tal. Y este tipo de ataques son las típicas que hoy en día se están viendo y ya las entidades financieras ya tienen sus sistemas de protección, ¿no? Para evitar que entre estos ataques a través del correo electrónico. Pero el malware aún sigue creciendo, ¿no? Y va generándose nuevos tipos de malware. Bueno, nosotros analizamos continuamente todos los días más de 15.000 malware diarios, de los cuales sacamos el análisis de a qué tipo de entidades afecta, ¿no? En muchos casos se puede determinar incluso a qué banco en concreto o cuantidad financiera en concreto está afectando ese malware. Entonces son los trabajos que hacemos. Además de recuperar credenciales robadas, monitorizamos constantemente la DIT web por si van apareciendo tarjetas de crédito, información robada a las entidades financieras. Bueno, es un tipo de análisis que hay que hacerlo continuamente y nosotros estamos ahí con nuestro equipo de Freight Intelligence trabajando, ¿no? Aparte de seguir dando nuestros servicios de SOC, de seguridad gestionada 24x7, y el equipo de servicios profesionales que trabaja en los proyectos de integración, consultoría o en la parte de auditoría, ¿no? La consultoría de entidades financieras es muy importante por el tema del cumplimiento normativo. Ahora mismo, pues, digamos que sería el sector que más forzado está a implantar medidas de seguridad porque el cumplimiento normativo les obliga, ¿no? En muchos aspectos, con lo cual las medidas de seguridad tienen que estar muy bien implantadas y son habitadas normalmente por el Banco Central Europeo, o sea, que tienen que cumplir sí o sí. Igor, añadir mayor seguridad a veces perjudica la experiencia del cliente. ¿Cómo se consigue ese equilibrio entre una buena experiencia de usuario y una buena seguridad que les permita hacer todo lo que quieren sin liarla? Sí, sí, no es fácil. De hecho, muchos aspectos, cuando nosotros informamos o recomendamos implantar una medida de seguridad, pues, marketing está ahí diciendo, no, no, no podemos hacer esto, ¿no?, porque afecta a nuestros clientes y no se puede aplicar esta medida de seguridad. Sí, el equilibrio entre poner la seguridad total en marcha y la parte de poder funcionar, ¿no?, como economía, ¿no?, como empresa, pues es otra, es diferente. Entonces, hay que tener en cuenta que además ahora, con el tema del COVID, casi todo el mundo está trabajando desde casa. El uso de la banca online ha crecido muchísimo, tanto a través del móvil como del PC. Incluso los usuarios del propio banco, ¿no?, ya están trabajando, los empleados del banco ya están trabajando incluso desde casa, muchos de ellos, con lo cual ha complicado mucho el tema de las comunicaciones. Limitar el acceso o limitar las comunicaciones con el tema de seguridad no es tan sencillo. Hay que dejar abiertas ciertas puertas para que siga funcionando, la economía tiene que surgir y, mientras tanto, en verdad, hay que seguir controlando la seguridad, ¿no? Por eso nosotros decimos que hay que tener los ojos siempre encima de aquellos puntos que se hayan detectado como débiles y que se conoce que puede ser un punto de riesgo, ¿no? Esa es la gestión del riesgo que toda compañía debe hacer y también las entidades financieras, ¿no? Controlar aquel punto de entrada que más débil tengan porque no pueden poner una medida de seguridad total porque debe de seguir funcionando, ¿no? La compañía es core de negocio y deben dejar acceder a los usuarios a ciertas plataformas, pues ahí deben de poner los ojos para poder hacer mejor la detección si ocurrir algo, ¿no? Significa tener un modo utilizado 24x7, poner reglas de correlación, puntos de control, sistemas preventivos, pues bueno, aquel punto que se detecte con más inseguridad es donde deben de aplicar las medidas de seguridad más óptimas para monitorizarla, no siempre bloquear, ¿no? Claro. Perfectamente de acuerdo, vamos. Ya por último, ¿cuáles serían tus recomendaciones de seguridad para el sector de servicios financieros? Bueno, serían varios, ¿no? Uno de los puntos que yo he comentado antes es el estar visualizando muy bien el tema de los 0 days, las vulnerabilidades deben ser aplicadas, se han detectado muchísimas vulnerabilidades últimamente de grandes fabricantes, que los tenemos desplegados en nuestras organizaciones, las entidades financieras también, y los atacantes tibicriminales siempre utilizan estos ataques, ¿no? Explotando estas vulnerabilidades, con lo cual, tenerlas protegidas, ¿no? Parcheadas todos los sistemas correctamente es clave, para que no tengan ninguna entrada, ningún tipo de difuga de información. Hay que tener en cuenta que muchos de los tipos de ataques que estamos viendo últimamente son silenciosas, no las detectan, a no ser que tengan muchos sistemas de detección, ¿no? Pues porque utilizan sistemas de ataques nuevos, que a través de firmas no se va a detectar, el comportamiento es lento, con lo cual no se detecta inmediatamente. Bueno, hay que tener en cuenta eso para que tengamos un sistema muy protegido desde el punto de vista de parches, ¿no? De actualizaciones. Y después, obviamente, como decía antes, tener monitorizados constantemente. Por ejemplo, el EDR, el despliegue de los endpoints, es muy habitual en otros sectores, no tanto en todas las entidades financieras, ¿no? Es verdad que muchos sí lo tienen, pero otros no lo despliegan como un sistema crucial, ¿no? ¿Por qué? Porque a otras entidades les ha afectado más quizás el ransomware, por ejemplo. Y un EDR es imprescindible para hacer una buena detección del ransomware y su gestión, contención y recuperación, ¿no? Entidades financieras no las han aplicado, pero yo creo que es un tema que hay que tener en cuenta. Un buen sistema de detección de EDR, es decir, todos los puestos en todos los servidores para detectar movimientos, ¿no? Tanto laterales como de malware como cualquier tipo de ataques y monitorizados y gestionados 24 por 7, ¿no? Además de seguir, obviamente, monitorizando y gestionando todo lo que es el threat intelligence, ¿no? Todo lo que ocurre en las redes que les pueda aplicar a ellos, ¿no? Como entidades financieras porque siempre van a estar en el punto de mira de los ciberdelincuentes. Con lo cual, todo lo que ocurre en las botnets, todo lo que ocurre en la D-Web, es importante que estén monetizados por entidades financieras. Yo creo que puntualizaría estas medidas como mínimo para las entidades financieras. Muy bien, pues muy interesantes. Muchísimas gracias, Igor. Muy bien, muchas gracias a vosotros.